Bienvenidos, en esta sección vamos a desarrollar un sistema de chat utilizando WebSocket y visualmente esto es lo que lograremos al finalizar la sección. Acá tenemos dos clientes con distintas sesiones, el primero Andrés, conectar, y automáticamente recibe los últimos 10 mensajes del chat, el historial. Los mensajes se guardan en MongoDB, base de datos no SQL. Por acá tenemos otro cliente, por ejemplo, José, conectar, automáticamente notifica al resto de los clientes que están conectados que un nuevo usuario se ha unido al chat, nuevo usuario José, cuando se conecta le asigna un color distinto para que se pueda diferenciar del resto visualmente. Otra característica que podemos observar, cada vez que un usuario escribe en el chat, notifica al resto que esa persona está escribiendo, muy parecido a lo que sucede en WhatsApp. Por ejemplo, Andrés está escribiendo y aparece en todos los clientes que están conectados al chat. Hola José, enviar. Andrés tiene el color azul que se lo asigna el servidor de WebSocket de forma aleatoria, cada vez que se conecta. Y lo mismo José, también tiene un color fucsia. También me puedo desconectar, cerrar chat y conectarme con otro username, por ejemplo, Pepe, conectar. Y Pepe, de color rojo, se notifica también al resto que Pepe se ha conectado al chat. Y también dice Pepe, está escribiendo, cada vez que escribimos, notifica. Bien, esto sería el resultado de nuestra aplicación chat. En tiempo real, interactiva, podemos enviar mensajes entre usuarios conectados o clientes. También entre un usuario y el servidor, y el servidor a los usuarios, con notificaciones WebSocket. En un canal de comunicación abierta y directa. Pero bueno, cosa que vamos a ver durante la sesión. Por ahora, nada más. Nos vemos.